Esto es algo de lo que se vivió en Tevemorfosis 2016, gestión y consumo de contenidos digitales. Tevemorfosis es una maravillosa ventana de difusión para compartir información con todo Iberoamérica, lo más actual sobre la televisión, los retos que enfrentamos las televisoras de servicio público y la industria audiovisual. Yo creo que es un formato único en su tipo y creo que debe de seguir permanentemente transformándose y encontrando nuevas formas de poder llegar a una mayor cantidad de audiencia.